Hoy les quiero mostrar nuestro nuevo integrante de la familia Mancura, que es este espumante Método Charmat, que es un Mancura Brut, 100% de Chardonnay, del Valle Limarí, Valle que a mí me encanta, y mostrar una variedad como Chardonnay también nos hace ser un producto muy entretenido, muy elegante, y que en estos tiempos de verano, calor, piscina, playa, nos hace un buen complemento para nuestras comidas y pasar un excelente rato. Les cuento que esto es 100% Chardonnay, del Valle Limarí, que tiene un complemento muy aromático, especialmente con lima, y tiene un toque de tostado, tiene también un toque de frutas confitadas, que lo hace ser un espumante muy refrescante, también una rica acidez, y proveniendo de un Valle Limarí, donde tenemos una pluviometría súper baja, de 100 milímetros al año más o menos, y también tenemos una profundidad en gravas, lo que hace ser una uva muy muy elegante, muy atractiva de usar en un espumante como este, así que los invito a probarlo y que los disfruten. ¡Salud!